En la última década, la Academia Diplomática de Chile se ha sumado a los esfuerzos internacionales para avanzar hacia el desarrollo sostenible y promover la Agenda 2030. La pandemia implicó adoptar nuevas metodologías en la formación de futuras y futuros diplomáticos, aprovechando las oportunidades de la era digital. A partir de 2022, la Academia Diplomática por primera vez es liderada por una mujer. La política exterior feminista y la política exterior turquesa se han incorporado dentro de los principales ejes de formación. En miras a ser un aporte a la sociedad y a la consecución de los intereses nacionales, la Academia Diplomática sigue en la senda de formar profesionales del servicio exterior conscientes de las nuevas realidades, necesidades y desafíos del sistema internacional.